Vamos ahora con una buena nueva. Amelia Bono y Manuel Martos ya tienen familia numerosa y no pueden estar más felices con la llegada de su nuevo hijo. Para un hombre como Rafael, que no le gusta mucho que le llamen abuelo, el séptimo nieto será seguro otro gran motivo de alegría. No hay mejor noticia que la llegada de un bebé. Amelia Bono y Manuel Martos han dado la bienvenida a su tercer hijo y lo han hecho con esta foto en la que aparece su orgulloso papá con el pequeño al que han llamado Gonzalo. Vino al mundo ayer en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Para ellos es el regalo más bonito que les podía ofrecer el año 2014. Siempre han tenido claro que querían familia numerosa y aunque les hacía mucha ilusión tener una niña, están igualmente locos de contentos. Al igual que el resto de la familia que ha acudido al hospital nada más enterarse de la noticia. Es el tercer nieto para José Bono y Ana Rodríguez que acudían al centro hospitalario junto a su hija Sofía. Para los abuelos paternos, Rafael y Natalia Figueroa es su séptimo nieto. ¿Cómo está Amelia? ¿Cómo habéis visto al niño? ¿Todo bien? Gracias. Tampoco podían ocultar su felicidad los tíos del pequeño, Jacobo Martos, José Bono Jr. y su hermana Ana, que estaban impacientes por conocer a su nuevo sobrino. Enhorabuena, ¿cómo está Amelia? ¿Y el pequeño Gonzalo? Gonzalo es el tercer hijo de Amelia y Manuel que ya tienen al pequeño Jorge de cuatro años y a Manuel que cumplió tres el pasado mes de octubre. La pareja lleva cinco años casada. Toledo fue el escenario elegido para celebrar su boda. Fue en el año 2007. Las dos familias comparten una gran amistad desde hace muchos años y siempre han apoyado su relación. Seguro que la llegada de este pequeño les une aún más. Amelia Bono y Manuel Martos se sienten muy afortunados porque han formado la familia numerosa con la que siempre habían soñado. Y es lo que te traigo, el regalo de aniversario, el principio lo que... Enhorabuena a la pareja. Y hoy Isabel Prisler tiene un papel fundamental en el programa de corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una entrevista en exclusiva con ella. Vamos a conocer a una Isabel diferente, comprometida en la que hace un...